¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Pues me daría igual, porque yo puedo hacer lo que quiera. Ir del brazo con él no tiene nada malo. Así que, iré del brazo con él si yo quiero. ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Pues te diría, ¿quién te ha pedido tu vida? ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Pues me iría con él de verbena, de los tonos de carabancher. ¿Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él? Pues te vas a tu casa con tu madre. Y si eso, nos vemos de aquí.